Esto es lo bueno, lo malo y lo feo del América contra Toluca, semifinal vuelta, torno a apertura 20-22, estadio Azteca. Resultado, América 1, Toluca 1. Lo bueno, nada. Lo malo, quedar eliminados. Lo feo, la tristeza del gol anulado. El héroe, ninguno. El villano, todos. Guillermo Ochoa. Fue sorprendido en el gol y mostró poca reacción. Luego se contagió del nerviosismo general. Jugó 90 minutos, 5 de calificación. Emilio Lara. Infame. Todo lo que hizo, lo hizo incorrecto. Pases equivocados, tiros desviados, malas marcas. Meneses lo exhibió. Y luego, su show del final. Jugó 90 minutos, 3 de calificación. Sebastián Cáceres. Se quedó viendo cómo pasaba el centro para el gol del Toluca. Siempre perdió en el mano a mano. Jugó 90 minutos, 5 de calificación. Néstor Araujo. Parecía jugador amateur. No le salió nada bien. Jugó 90 minutos, 5 de calificación. Luis Fuentes. Mucho corazón, mucho esfuerzo y poco fútbol. Fue amonestado. Jugó 90 minutos, 5 de calificación. Richard Sánchez. Mal en el toque del balón. No estuvo fino. Falló la marca del gol y para colmo otra vez fue amonestado. Jugó 57 minutos, 5 de calificación. Álvaro Fidalgo. Tuvo dos que dejó ir. Luego, no se vio. Jugó 90 minutos, 5 de calificación. Alejandro Sendejas. Fue el que le puso sal y pimienta al asunto. Más allá de su gol, fue el referente. Jugó 77 minutos, 8 de calificación. Diego Valdés. Como la liguilla pasada contra el Pachuca. Desaparecido. Un fantasma. Jugó 56 minutos, 3 de calificación. Brian Rodríguez. Empezó con todo, pero al poco tiempo comenzó a fallar todas, a perderse y a resultar contraproducente tenerlo jugando. Jugó 66 minutos, 4 de calificación. Henry Martín. Esos 10 centímetros no los olvidará nunca el americanismo. Luchó como un crack. Fue amonestado en un gol que no contó. Jugó 90 minutos, 8 de calificación. Roger Martínez. El último tiro de esquina resume su actuación. Jugó 34 minutos, 5 de calificación. Pedro Aquino. Solo Ortiz sabe para qué entró. Sacó a Sánchez, que es más ofensivo, y con el peruano no pasó nada. Jugó 33 minutos, 5 de calificación. Jonathan Rodríguez. No pasó nada con él. Le ganó el nerviosismo. Jugó 24 minutos, 5 de calificación. Federico Viñas. Sin tiempo para calificarlo. Jugó 13 minutos. Fernando Ortiz. Otra vez lo mismo que contra el Pachuca. Pésimos cambios y también se quedó con uno sin usar. No sabe jugar liguillas. 2 de calificación.